Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Estamos haciendo este estudio bajo un lema. ¿Cuál es ese lema? Dios Soberano, Redentor y Juez. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio. El título de nuestro sermón hoy es En pos del Señor. Este es nuestro sermón número 145. Y vamos a estar estudiando Éxodo 32, versículos 25 al 29. Éxodo 32, versículos 25 al 29. Dice la palabra del Señor. Y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Kehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, vamos hoy a estudiar este texto. Hemos estado avanzando por toda la historia del Éxodo. Hemos llegado al monte Sinaí en el relato del pueblo de Israel. Dios los lleva al monte Sinaí, les da su palabra. Llama a Moisés al monte para darle su ley. Y también hemos visto como mientras Moisés estaba allí recibiendo las tablas, recibiendo la ley del Señor, el pueblo que lo esperaba ante la tardanza que hizo, ¿recuerdan? Se entregó a la idolatría. En nuestro último estudio vimos la reacción de Moisés al llegar al campamento. El texto que estudiamos hoy continúa narrando el juicio que Moisés como gobernante emite contra el pueblo que estaba desenfrenado en su pecado, en su inmoralidad. Y este relato nos recuerda a nosotros, los creyentes, lo que significa verdaderamente seguir al Señor. Entonces, como es habitual, vamos a desarrollar este tema del día de hoy, esta enseñanza, en tres punticos. Tres punticos sencillos. Y vamos a comenzar con el primero. El primer punto de nuestro estudio hoy se titula El llamado del Señor. El llamado del Señor. Dice, vamos a leer los versículos del 25 al 26, dice. Entonces, ya anteriormente, hemos visto la reacción de Moisés cuando descendió del monte y vio a Israel entregado en su pecado, ¿recuerda? Que él tomó las tablas de la ley y las quebró, ¿recuerda? También vimos, eso fue hace ocho días, que él toma el becerro que ellos habían hecho, lo destruye hasta volverlo polvo, ¿recuerda? Y también amoresta a Aarón. Porque él permitió, como dice el texto que leímos, para vergüenza suya entre sus enemigos, él permitió que el pueblo se llegase a semejante pecado, ¿no? Entonces, en los versículos que acabamos de leer, Moisés va un poco más allá de estas acciones que estudiábamos hace ocho días. Va un poco más allá y él hace un juicio, prácticamente. Y nosotros, para poder entender un poco de esto, debemos recordar que Moisés era el gobernador sobre el pueblo de los hijos de Israel. Recordemos que él oficiaba prácticamente como el gobernador, como el líder, ¿cierto? Por eso lo vemos obrando, como uno hace, con la autoridad que él obra, ¿no? Ante la violación de la ley por parte del pueblo, pues él como gobernante, ¿cierto? Él tiene que tomar cartas en el asunto. No era solamente la reacción de un hombre común, ¿no? Él estaba actuando en justicia, él estaba actuando dentro de la ley, ¿cierto? Él estaba actuando como gobernante allí en medio del pueblo. Parado en la puerta del campamento, lo vemos aquí, ¿cierto? Y a través de un llamado enérgico que él hace, Moisés proclama el llamado del Señor a los hijos de Israel. Cuando aún el pueblo dice el texto que estaba desenfrenado todavía, se escuchó ese grito de Moisés que decía, ¿Quién está por Jehová? Ese grito que retumba dentro de todas las tiendas del campamento, que dice, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios, la misericordia del Señor, que no consume a los hijos de Israel en su ira, como llegó a pensarlo Dios. ¿Recuerdan que estudiamos ese texto donde Dios dice que prácticamente que lo que merecían ellos era ser consumidos? Pero la misericordia de Dios es tan maravillosa que no los consume en su ira, sino que más bien aquí, como podemos ver, los llama al arrepentimiento. Y eso es misericordia. Algunos piensan que la misericordia es, habla solamente de las cosas buenas que podemos tener de Dios, y no, por ejemplo, de lo que estamos viendo, que es un llamado a atención fuerte. Eso es parte de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que nos permite tener el llamado de Dios a arrepentirnos. Y es lo que pasa aquí. Dios pudo haberlos fulminado en su ira, porque tenía todo el derecho de hacerlo, estaba en toda su ley, pero en vez de eso, Él los llama al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos observando aquí. Y nos llama a volverse de su maldad, a ir en pos de Él. Por eso el título de nuestra predicación de hoy. Ir en pos de Él es el desafío, es el llamado que Dios hace a través de Moisés. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, ¿cierto? Vengan para acá. Vengan en pos del Señor. Es un llamado que despierta el corazón de los creyentes que se habían alejado del Señor. Que se habían dejado aletargar en sus pecados, adormecer. Este llamado nos despierta y les dice, necesito de Dios. Yo deseo volverme a Dios. Es un llamado que les recuerda el éxodo. Imagínense, estos hombres estaban entregados, dice el texto. Estaban todavía desenfrenados de su pecado. Pero este llamado que retumba en el campamento, les recuerda el éxodo. Les recuerda que Dios los sacó de medio de Egipto. Les recuerda el sustento soberano de Dios en medio del desierto. Les recuerda el pacto en que habían entrado con Dios y que se había sellado a través de un juramento. Este llamado de Moisés les recuerda los mandamientos que habían escuchado de la misma voz de Dios. Y es un llamado que les lleva a reconocer que habían fallado. Es un llamado que les lleva a reconocer que pecaron. Pero también es un llamado que les habla de una oportunidad. Que les habla de que Dios todavía les está dando oportunidad. Les está llamando a volverse. Les está llamando a restaurar su relación con Él. Y eso es maravilloso. Les está llamando a restaurar lo que se había quebrantado, lo que se había roto. Esa relación de pacto. Y el llamado de Moisés nos recuerda el llamado del Evangelio. Nosotros vemos esa imagen del texto que estamos viendo aquí. Nosotros vemos a Moisés gritando allí, alzando su voz. Vemos este llamado que Dios está haciendo a través de él. Y lo que podemos decir, mis hermanos, es que es muy parecido. Es que es el mismo, está hecho en el mismo espíritu del llamado del Evangelio. El llamado de Moisés nos recuerda el llamado del Evangelio. Que es un llamado de gracia. Al igual que los hijos de Israel, los hombres, por su pecado e idolatría, merecemos la muerte. Merecemos la condenación. Merecemos la ira de Dios. Pero Dios en su gracia, en vez de consumirnos en su ira, nos llama al arrepentimiento. El llamado del Evangelio es una gracia. El llamado del Evangelio no nos lo merecemos. Lo que nos merecíamos era el juicio, pero Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Y Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice, Su llamado nos recuerda que hemos violado su ley. Ese es el verdadero llamado del Evangelio. Su llamado nos recuerda que hemos quebrantado su pacto, al igual que este llamado de Moisés. Pero también nos dice que aún hay oportunidad de arrepentimiento. Y que hay un Redentor para nosotros. Ese es el llamado del Evangelio. Hoy en día se ha tratado de distorsionar el mensaje del Evangelio. Algunos han proclamado un Evangelio que no es Evangelio. Un llamado que no es el llamado de Dios. Algunos han querido llamar a la gente a la prosperidad, al lucro, al bienestar. Y ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es a ir en pos del Señor. El llamado del Evangelio es apartarnos de nuestra maldad y a seguir a Dios, al Señor. Es un llamado que nos recuerda que hemos violado la ley de Dios. Que nos merecemos la condenación. Pero es un llamado que nos recuerda también que hay esperanza. Que hay un salvador, que es el Redentor. Hechos capítulo 3, versículo 18, dice, Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas. Que Cristo, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Allí está el llamado de nuevo. Arrepentíos y convertíos. Todavía la voz de los ministros, de los siervos del Señor, se escucha por toda la tierra, diciendo, Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y seguid al Señor. Si todos lo hemos escuchado, si todos en alguna ocasión lo hemos escuchado, ese llamado del Señor. Si todas las personas en este mundo han tenido algo del Evangelio, porque el Evangelio se ha extendido por todo el mundo. Si la mayoría de las personas que habitan en esta tierra han escuchado el llamado, la pregunta es, ¿por qué no todos vienen al arrepentimiento? Al igual que los hijos de Leví. Hemos escuchado el llamamiento del Señor. Hemos entendido el llamamiento del Señor. Recordemos que del llamado que hizo Moisés, el texto nos dice que solamente vinieron los hijos de Leví. No todos vinieron. ¿Cierto? Hoy pasa exactamente lo mismo. La voz de los ministros es proclamada. El mundo ha escuchado el Evangelio. ¿Por qué no todos ven? La pregunta en este primer punto es, ¿hemos nosotros atendido el llamado del Señor? ¿Estamos nosotros atendiendo ese llamado? ¿Estamos marchando en pos del Señor? Porque eso fue lo que dijo el gobernante aquí. Dijo, ¿Quién está por Jehová? Seguidme. Estamos atendiendo su voz. Estamos viendo en pos de él. El segundo punto de nuestra enseñanza hoy se titula El precio de seguirle. El precio de seguirle. Éxodo 32, el versículo 27 y 28, dice así. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su mundo y pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Con este llamado enérgico Moisés divide prácticamente el campamento en dos, ¿no? Los que querían seguir a Jehová y los que querían seguir en su pecado, ¿no? Recuerden que el texto nos dice que el pueblo estaba todavía desenfrenado. Habían personas que todavía estaban en su inmoralidad, en sus actos pecaminosos. Y Moisés, después de este grito enérgico, de este llamado que acabamos de ver que le recuerda a Israel, a los hijos de Israel, el pacto que le recordaba el éxodo, que le recordaba la provisión de Dios en el desierto, que les hizo recordar el pacto que han hecho con Dios. Entonces, prácticamente, el campamento se divide en dos. Los que están por el Señor, los que quieren seguir a Dios, al Señor, y los que querían seguir en su pecado. Ahora, yo quiero que usted se imagine por un momento la escena, ¿no? Unos todavía están desenfrenados en su pecado, y como dice el texto, están entregados allí, a su pecado, y Moisés los llama. Los llama a que se aparten de su maldad. Y lo que hace el pueblo, muchos escuchan esta voz de Moisés. Imagínense lo que pasa allí, ¿no? Unos ignoran la voz de Moisés y siguen en su pecado. Otros escuchan esa voz de Moisés, sienten en su corazón que están pecando, pero aún siguen en lo mismo. Y sin embargo, hay otros que el texto dice que dejan su pecado y corren en voz de Moisés. Y estos fueron los hijos de Leví, dice, los que acudieron al llamado. ¿Por qué no todos acudieron al llamado? Recordemos que eran doce tribus. ¿Por qué no todos fueron al llamado de Moisés? Y podemos encontrar en el texto que estamos estudiando por lo menos tres razones. Si nosotros nos podemos a meditar en esto que estamos aquí estudiando en el texto, pues nosotros podemos encontrar tres razones de por qué no todos fueron, no todos acudieron al llamado. Este segundo punto recordemos que se titula el precio de seguir. ¿Por qué no todos acudieron al llamado? Precisamente por el precio. Miren lo que implica seguir al Señor. Primeramente, recordemos que estamos hablando de tres razones por las cuales ellos no siguieron al Señor todo. Primeramente podemos decir que porque acudir al llamado del Señor implicaba apartarse del mal. El texto dice que el pueblo estaba aún desenfrenado, que el pueblo todavía estaba en su pecado y recordemos que no estamos hablando aquí de un pueblo de 50 personas. En realidad el pueblo era más o menos de dos millones de personas. Moisés ya había roto las tablas, Moisés ya había destruido el becerro, había reprendido a Aarón, pero todavía dice el texto el pueblo estaba desenfrenado en su pecado. Todavía estaban entregados a su maldad. Para este pueblo desenfrenado, juntarse con Moisés era precisamente apartarse del pecado que estaban cometiendo. Era despreciar la idolatría y la inmoralidad a la que estaban entregados en ese momento. Ir en pos del Señor del Señor significaba negarse a sí mismos, dejar de hacer lo que estaban haciendo que les producía placer, porque eso es lo que estamos viendo allí, ellos estaban entregados a sus placeres. Debían despreciar la idolatría y apartarse de su inmoralidad y abandonar su pecado, eso era seguir al Señor. Entonces, la primera razón por la que no todos acuden es porque seguir al Señor demandaba que ellos se apartaran de su pecado y esa situación ha sido igual a través de toda la historia de redención y es la misma hoy en día. Nosotros podemos decir que esto que estamos viendo aquí en este texto es lo mismo que pasa hoy en día. Dios sigue llamando como hemos visto, ¿cierto? Dios sigue llamando a hombres a venir en poder pero muchos se resisten por la misma razón que estamos viendo aquí en el Éxodo porque muchos saben porque cuando escuchamos el llamado del Señor sabemos que eso implica dejar el pecado que tanto amamos y entonces por eso muchas dicen yo no quiero seguir. Mateo capítulo 16 versículo 24 y 25 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará miren que Jesús fue bien claro cuando Jesús llamó él no lo hizo como lo hacen algunos pastores si es que se puede llamar así o farsantes también podríamos decir hoy en día que empiezan a prometer y a prometer dádivas a los hombres para venir al Señor que empiezan a hacer y a hacer ofertas y a decir que Dios les va a dar esto aquello en lo otro no Jesús no hizo eso Jesús fue muy claro dijo lo que significaba seguir dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz ojo miren que Jesús no hace como hoy en día ese evangelio de la prosperidad que llama a los hombres a seguir a Cristo trayendo sus billeteras para que Dios se las llene sino que lo que estamos viendo aquí es que Jesús fue muy claro al decir si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme es decir vamos a tener que morir que negarnos el camino del Señor no es como el cristianismo humanista hoy en día lo presenta no es el camino de la realización personal que algunos dicen por ahí que utilizan a Dios a Cristo al evangelio para obtener la realización personal eso no es el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo no es el camino a la realización personal es un camino de negación al pecado de negación personal más bien de negación al yo dice el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de mí este la hallará y en Juan 3 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran mal la luz si vino al mundo la luz si vino al mundo la luz se reflejó aquí en el mundo Cristo pero entonces porque no los hombres no lo siguieron porque algunos se justifican es que yo no sabía es que a mí nadie me dijo pero aquí dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿cuántos escucharon ese día el llamado Moisés ese grito que penetró en el campamento y sencillamente siguieron lo suyo sencillamente hicieron como si no hubieran escuchado nada el día del juicio el hombre no va a tener ninguna excusa delante de Dios la luz vino al mundo el llamado a volvernos a Dios se ha extendido por todo el mundo se hace constantemente no ir en pos de Dios no acudir a su llamado ya no es cuestión de ignorancia la rebeldía es la razón por la cual los hombres no se vuelven a ver el amor por las tinieblas los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces ¿por qué no todos siguieron al Señor en el llamado a Moisés? primeramente porque ellos amaban más las tinieblas que la luz primeramente porque ellos no querían dejar su pecado la segunda razón por la que no todos acudieron al llamado del Señor es porque el llamado a ir en pos del Señor implica la aceptación de su ley como norma de vida implica la aceptación de su ley como norma de vida si yo voy a seguir al Señor yo acepto que su ley que su palabra es la norma para mi vida eso es lo que implica seguir al Señor ellos ya habían escuchado la ley de Dios ellos sabían lo que significaba decir acepto porque ellos ya lo habían dicho seguir al Señor es someterse a su ley una ley que para muchos de ellos de los hijos de Israel en vez de ser un deleite ¿recuerdan? para ellos significaba un tropiezo como ya hemos visto en más de una ocasión en el desierto ellos manifestaron abiertamente con sus hechos no estar de acuerdo con la ley de Dios no estar de acuerdo con aquellos mandamientos que habían recibido en el monte Sinaí en este incidente del becerro de oro cuando los hijos de Israel pensaron que Moisés había muerto muchos incrédulos se sintieron libres para darle rienda suelta a sus deseos a sus deseos de la carne para vivir en libertinaje para apartarse de Dios y el salmista dice en el salmo 107 versículo 11 y 12 hablando precisamente de los hijos de Israel en el desierto dice así por cuanto por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase porque ellos rechazaron la palabra de Dios porque ellos no quisieron seguir la palabra la ley acudir al llamado de Moisés para los libertinos para aquellos que estaban entregados en su pecado no era una opción porque significaba volver a los mandamientos del Señor que les impedía andar en sus deleites temporales del pecado seguir en pos de Jehová significaba seguir la ley aceptar la ley aceptar la palabra de Dios como la norma de sus vidas ir en pos del Señor implicaba un sometimiento a su voluntad y aquí también podemos decir que así ha sido siempre y sigue siendo en la historia de la redención ir en pos del Señor implica siempre implicará sometimiento a su autoridad a su palabra Lucas capítulo 6 versículo 46 es un texto donde Jesús dice a los discípulos miren lo que dice ese texto dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? miren ese llamado de Jesucristo dice ¿ustedes por qué dicen que yo soy su Señor si ustedes no andan como yo les digo? ¿cierto? ¿por qué dicen que soy su Señor? ¿por qué se dicen creyentes si viven en sus pecados y no como yo les he mandado? es lo que está diciendo el Señor imagínense ese llamado de atención del Señor Jesucristo entonces ¿por qué se dicen cristianos? ¿por qué se llaman cristianos si viven como el mundo? ¿por qué se llaman cristianos si viven entregados a la inmoralidad a los vicios? ¿por qué se llaman cristianos si no hacen mi voluntad? dice el Señor y en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos otra vez está haciendo allí un paralelo entre entre lo que es la confesión pública y una vida real de sometimiento a la voluntad de Dios seguir al Señor implica un sometimiento a su ley y es bueno aclarar que estos textos no están hablando de salvación por obras ojo porque recordemos que el llamado que fue el primer punto que vimos fue un llamado de gracia ellos merecían la condenación pero Dios por pura gracia les llamó al arrepentimiento esto no es no nos está diciendo no nos está mostrando que la salvación es por obras lo que quiere decir es que una persona que realmente ha sido salvada por gracia por la gracia del Señor está dispuesta a seguir a Cristo haciendo su voluntad todo el que verdaderamente ha sido llamado y salvado por gracia pues está dispuesto a hacer la voluntad del Señor el creyente no sólo reconoce que Jesucristo es su salvador sino que también reconoce que Jesucristo es su Señor y cuando decimos que es su Señor estamos diciendo que Él se somete al Señorío de Cristo que Él se somete a su voluntad esto obviamente va contra el espíritu del libertinaje que tanto caracteriza este siglo ¿cierto? si ustedes se dan cuenta hoy en día la gente no quiere nada que le haga someterse a la autoridad muchos hoy son alérgicos a la autoridad a la sujeción a tener que darle cuentas a alguien a someterse a la ley muchos son alérgicos a esta situación hoy está de moda la tolerancia le llaman ¿cierto? la tolerancia es que usted puede hacer lo que quiera y los demás tenemos que tener paciencia porque eso es tolerar supuestamente hoy está de moda la independencia es decir que usted hace lo que quiera y no le da cuentas a nadie hoy está de moda el libertinaje no la libertad sino el libertinaje hoy está de moda vivir sin ley sin normas y a las personas no les gusta que les digan lo que tienen que hacer con su vida la gente dice yo no necesito que usted me diga lo que tenga que hacer eso es lo que hoy en día se ve en este mundo no es otra cosa que el mismo pecado que ha caracterizado la humanidad todo el tiempo la rebeldía la rebelión en el corazón del hombre por eso muchos rehusan el evangelio bíblico pero aman el evangelio humanista rehusan el evangelio bíblico porque él les llama a someterse a Dios y a su ley pero aman el evangelio humanista porque les llena de cosas ¿cierto? les llena de promesas les llena de de palabras halagüeñas que no tienen ningún valor el llamado a ir en pos del Señor implica la aceptación de su palabra como la norma de vida el que dice yo sigo al Señor está diciendo yo sigo lo que dice entonces dijimos que el llamado al Señor primero implica apartarnos de nuestro pecado el llamado al Señor también implica aceptar su palabra su ley como la norma de nuestra vida y lo tercero que podemos decir es que seguir al Señor también implica una entrega total estamos diciendo ¿por qué ellos no todos acudieron al llamado al Señor? por la misma razón que hoy en día la gente tampoco acude al llamado al Señor y la tercera razón es esa porque implica una entrega total y esto es claro en el mandamiento que Moisés le dio a aquellos que acudieron al llamado recordemos que hasta aquí lo que el texto dice es que los hijos de Leví fueron los que acudieron al llamado Moisés les manda tomar sus armas y hacer justicia matando a los pecadores obstinados y tenían que matarlos a pesar de que fueran su familia el texto dice en el versículo 27 y él les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel miren que lo que está diciendo Moisés lo dice en nombre del Señor está hablando de la palabra de Dios dice así ha dicho que Jehová Dios de Israel poned cada uno su espada sobre su mundo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente imagínense lo dura de esa orden yo quiero que usted se ponga un momento en esta situación imagínense lo dura de esa orden porque hasta el más valiente que diga que él sigue al Señor pase lo que pase y el más apasionado a una la persona más apasionada por el Señor esta orden le es dura imagínense ustedes dice prácticamente póngase a la puerta del campamento y mate si es necesario a su familia aquellos que estaban entregados al pecado mátenlos saquen su espada y maten a estos pecadores obstinados rebeldes pónganse un momento en los zapatos de aquellos hijos de Leví que habían acudido al llamado tuvieron que hacer a un lado su amor filial ¿cierto? tuvieron que hacer a un lado su amor por su familia tal vez por su mamá por su hermano por su tío tuvieron que hacer a un lado ese amor y asesinar a sangre fría a sus conocidos a sus amigos y a sus parientes tuvieron que hacer a un lado todos estos sentimientos y emociones y poner por encima la palabra y ejecutar a aquellos que habían pecado al contrario ahora nos podemos preguntar ¿por qué una orden tan dura? ¿por qué esa orden tan dura tan terrible? no se trataba de ser crueles con la familia no se trataba de eso la Biblia nos habla del amor filial porque hay algunos que ya se pasan al otro lado prácticamente dicen que la relación familiar no tiene nada que ver ¿cierto? o no cuenta pero la Biblia nos muestra que sí porque la Biblia nos llama a nosotros a honrar a nuestros padres por ejemplo ¿cierto? nos llama a honrar a nuestros padres es decir la familiaridad también importa claro que importa no se trataba de ser crueles con la familia la Biblia nos habla del amor de la familia del respeto y el amor a los padres del respeto y el amor a los parientes nos habla acerca del cuidado del amor que los padres deben tener por sus hijos no se trataba de ser soberbios o de ser terribles duros con la familia se trataba de la justicia de Dios ojo una parte del pueblo estaba obstinadamente entregado a sus pecados se había revelado contra la ley de Dios y el castigo que implicaban sus acciones era la muerte recordemos que la paga del pecado es muerte recordemos como hemos leído que muchas de las leyes que Moisés dio allí en el Sinaí o que Dios dio a través de Moisés la paga de quebrantar esas leyes era la muerte lo que estaban los que estaban en favor del Señor y de su ley debían castigar a esas personas obstinadas y rebeldes que desafiaban a Dios en medio del pueblo y ellos tenían que ejecutar esa orden aunque los implicados fueran sus propias familias esa orden de Dios a través de Moisés implicaba una entrega total díganme si no si usted no estaba totalmente entregado al Señor como usted ejecuta esa orden si usted no amaba al Señor sobre todas las cosas como usted podía ejecutar esa orden si usted no estaba convencido de su amor por Dios y de que Él vale más que cualquier otra cosa en este mundo si usted no tenía una fe verdadera pues sencillamente en ese momento usted no podía cumplir esa orden esa orden de Dios a través de Moisés implicaba una entrega total un amor a Dios por encima incluso de la propia familia así también ha sido a través de toda la historia de Reducción es decir el Dios del Éxodo no ha cambiado sigue siendo el mismo así también ha sido a través de toda la historia de Reducción y seguir al Señor es un llamado que demanda entregarnos a Dios sin reserva entregarnos a Dios por encima de cualquier cosa de cualquier persona entregarnos a Dios completamente ese es el llamado del Evangelio Lucas capítulo 4 versículo 25 dice grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo miren esa negación esa entrega ¿cierto? Cristo no predicó el Evangelio que se predica hoy en algunos lugares donde se le promete a las personas un poco de beneficio a cambio de hacer una oración a cambio de ir a un culto a un servicio sino que cuando Jesucristo predicaba el Evangelio él exigía una entrega total incluso a costa de su propia vida dice el texto también su propia vida ¿cierto? dice el que viene en pos de mí y no aborrece a su padre a su madre y todo esto y dice y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y es la realidad dice hermano cuando nosotros amamos más nuestra familia o a nosotros mismos nuestros sueños nuestras metas llegará un punto en que eso que amamos más nos va a sacar nos va a apartar llegará un momento en que en que van a estar en oposición en oposición directa lo que usted idolatra y la voluntad de Dios y en ese punto usted va a tener que tomar una decisión y si usted no es un creyente verdadero pues usted se va a ir tras su ídolo pero como creyentes estamos llamados a negarnos a nosotros mismos a tomar nuestra cruz y a seguir al Señor y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo al igual que en el caso que estamos estudiando en los versículos del éxodo las palabras de Jesucristo en cuanto a la familia no nos hablan de despreciar la familia como ya dijimos porque Dios nos llama a amar nuestra familia nos dice es que el que sigue a Cristo lo sigue por encima de su familia lo sigue por encima de sus bienes y lo sigue por encima de su propia vida ¿cierto? es lo que quiere decir es decir nadie puede ocupar el lugar que solamente Dios tiene Dios es la prioridad sobre todas las demás prioridades Dios es el primero y es el único ¿cierto? Dios es el único más bien porque no hay nada que se ponga al lado de Dios más que Dios era el primero Él es el único Dios en nuestra vida nadie debe ser amado como Él Él debe ser amado por encima de cualquier cosa en este mundo por encima de cualquiera de nuestros bienes por encima de cualquiera de nuestras familiares es lo que la Biblia nos dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas es decir a nadie más debemos amar de esa manera a nadie más debemos amar como amamos a Dios ahora ante esta abierta actitud de rebelión los hijos de Levi tuvieron que matar ese día como tres mil hombres muchos de ellos parientes cercanos imagínense así dice el texto que acabamos de leer que mataron aquel día como tres mil hombres ahora usted imagínese lo que es esta matazón tres mil hombres muchos de ellos parientes cercanos si tuvieras que escoger entre Dios y un familiar que escogería es la pregunta cierto y esto es muy esta es una palabra que nos debe hacer reflexionar a nosotros porque en muchas ocasiones entre el familiar y Dios hemos escogido el familiar porque en muchas ocasiones entre mi negocio y Dios hemos escogido el negocio si tuvieras que escoger hoy entre Dios de aquello que amas que escogería el llamado del Señor implica una entrega total implica una entrega total de nuestro corazón adiós podemos concluir este segundo punto diciendo que ir en pos del Señor implica apartarse del pecado dejarlo abandonarlo implica la aceptación de su palabra de su ley de su voluntad como la norma de nuestra vida y por último implica una entrega total a nuestro Dios una entrega sin reservas una entrega que está por encima de todo lo demás la pregunta es ¿eres consciente de lo que significa para tu vida seguir al Señor? ¿eres consciente de lo que significa para tu vida seguir al Señor? nuestro tercer punto en nuestro estudio de hoy se titula la bendición de seguir ojo Moisés no había prometido ninguna bendición sin embargo cuando ellos siguen al Señor y hacen lo que tienen que hacer Dios les habla de bendecirlos Éxodo 32 29 dice entonces Moisés dijo hoy os habéis consagrado a Kehová pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros las palabras de Moisés para los hijos de Leví que habían atendido a ese llamado tan fuerte y habían ejecutado esa orden tan difícil son muy importantes para nosotros para la comprensión de lo que es el Evangelio él dijo que ese día se habían consagrado al Señor ¿recuerdan? él dijo hoy ustedes se han consagrado al Señor en sus hijos en sus parientes hasta ese momento en todo lo que Dios había hablado a Moisés no se había designado a los levitas como los servidores del tabernáculo ustedes recuerdan que en todo lo que hemos leído no se ha designado a los levitas como los que servían en el tabernáculo pero con la palabra consagrado que usa Moisés allí que tiene la idea de ser ordenados en un oficio los levitas estaban recibiendo el honor de ser escogidos para servir en el santuario Dios les bendice ese día cuando ellos le siguieron más adelante cuando Moisés estaba bendiciendo a los doce a las doce tribus le dice a la tribu de Leví miren las palabras de Moisés para los hijos de Leví en Deuteronomio 33 8 vamos a leerlo hasta el once miren lo que dice ese texto a Leví dijo tu tubín y tu urín sean para tu varón piadoso es decir para el sacerdote a quien probaste en Masá con quien contendiste en las aguas de Meribah quien dijo de su padre y de su madre nunca los he visto aquí están hablando de esta situación y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar bendice oh Jehová lo que hiciere y recibe con agrado la obra de sus manos y ere los lobos de sus enemigos y de los que los aborrecen para que nunca se levanten miren esa bendición de Moisés para los hijos de Levi que no es otra cosa más que la bendición de Dios porque recordemos que era la bendición sacerdotal hemos visto que el llamado de Dios implica renunciar al pecado implica someternos al señorío de Dios e implica una entrega total pero también debemos decir que el llamado del Señor implica bendición implica una bendición de parte de Dios para su pueblo como dijo Moisés a los levitas que acudieron en pos de Jehová él les dijo para que él dé bendición hoy sobre vosotros así como Dios no puede dejar sin castigo una acción de deliberada rebelión tampoco dejará sin recompensa a aquel que atiende a su llama y es un maravilloso mis hermanos porque recordemos que el llamado es una gracia Mateo 19 27 al 29 dice así entonces respondiendo Pedro le dijo y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos y Jesús les dijo de cierto os digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y eso fue justamente lo que pasó con los hijos de él por causa del señor dejaron sus familias sus amigos y Dios les puso en un lugar de privilegio para servir al señor en el santuario y eso es maravilloso hoy en día podemos decir que nuestro Dios es maravilloso es precioso en ese sentido que nosotros le seguimos y vemos su mano sobre nosotros como pueblo de Dios como hijos de Dios pero esa recompensa que Dios promete a los que acuden a su llamado a aquellos que le sirven no debemos verla como un pago por nuestra labor porque en el llamado de Dios nosotros somos beneficiados recuerden que el llamado también es una gracia nosotros somos los beneficiados nosotros no estamos haciendo ningún favor a Dios realmente nosotros no estamos haciéndole un favor a Dios al acudir a su llamado todo lo contrario somos nosotros los beneficiados cuando acudimos al llamado de Dios al arrepentimiento pues estamos siendo beneficiados porque lo que deberíamos recibir era ira pero Dios en su misericordia nos llama así que en el llamado de Dios no somos nosotros los que le hacemos un favor a Dios al acudir no es el que nos está haciendo un favor a nosotros al llamarnos al concedernos la fe al concedernos el arrepentimiento así que lo que Dios nos da cuando acudimos la bendición que Él promete para los que acuden no puede ser vista como un pago por nuestra labor como si nosotros estuviéramos beneficiando a Dios no el hecho de que el Señor nos llame es una gracia de Dios y si aparte de eso nos bendice cuando acudimos a su llamado eso es una gracia adicional la bendición de Dios sobre nosotros los que acudimos al llamado pues es una gracia adicional es algo que nos entrega por su misericordia por su bondad la bendición de seguir al Señor en su llamado aquello que cosechamos por servir en su reino no es un pago justo sino una gracia adicional y eso debemos tenerlo muy en cuenta debemos tenerlo claro en nuestra vida Lucas 17 7 dice quien de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver al volver del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa pregunta al Señor quien le dice eso a su siervo dice del 8 en adelante dice no le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que hayas comido hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos pues lo que debíamos hacer hicimos cuando venimos al llamado del Señor cuando acudimos a ese llamado cuando nos sometemos a su voluntad y hacemos lo que Él nos ha mandado tenemos que decir como dice el texto siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer eso hicimos lo que vemos es que aún esta bendición de Dios cuando acudimos al llamado es una gracia aún la bendición que tenemos cuando le seguimos y hacemos su voluntad es una gracia de Dios no hay mérito en nosotros el mérito es de Él que nos salvó que nos redimió el mérito es de Cristo que pagó en la cruz del Calvario para redimirnos el mérito es de Aquel que hizo la obra de Cristo al igual que con los levitas debemos recordar que como siervos del Señor nuestro trabajo en el Señor finalmente será bendecido no será en vano el Señor el Señor ha prometido recompensa pero no debemos olvidar que la recompensa o que la bendición que tenemos como siervos hace parte de su gracia hace parte de su misericordia hace parte de su amor ahora yo quiero que terminemos este tiempo de reflexión pensando en lo que Dios nos está enseñando nosotros podemos concluir esta enseñanza diciendo que en medio de la condición pecaminosa del hombre Dios en su misericordia le extiende su llamado a volverse a él y eso es maravilloso eso es gracia en medio de la condición pecaminosa que el hombre tiene a Dios le place hacer un llamado al hombre para que se arrepienta y eso es gracia eso es maravilloso es lo que acabamos de ver con Moisés pues lo estaba entregado en su pecado y Dios en vez de consumirlos pone a Moisés a levantar su voz en el campamento decir quienes están por el Señor vengan en pos de podemos decir que ir en pos del Señor implica apartarse del pecado implica dejarlo y abandonarlo implica la aceptación de la ley de Dios implica la aceptación de su voluntad de su palabra como norma de vida implica una entrega total a Dios una entrega sin reservas una entrega que está por encima de todo lo demás por eso muchas veces se escucha el Evangelio en este mundo pero no todos acuden por eso muchas veces se predica y se predica y nadie viene esa es la realidad mis hermanos muchas veces hay personas que se desaniman en esa situación invitan al uno invitan al otro quieren que vengan y compartan con nosotros vienen un día vienen dos días y no vuelven y eso es normal dice la Biblia dice dijo el Señor Jesucristo porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que van por ese camino pero ancho es el camino que va a la perdición y muchos Juan puede el hecho de que el hombre no acuda a su llamado misericordioso responde a su amor por el pecado responde al amor por las tinieblas como decía el versículo que leímos de Juan responde a que su corazón es rebelde contradictorio a la ley de Dios contraria a la ley de Dios y a que no está dispuesto a entregarse completamente a Dios la pregunta hoy para su vida es usted está entregado completamente a Dios usted le ha entregado su corazón completamente a Dios la razón por la que muchos no acuden a ese llamado es que cuando acudimos a ese llamado divino tenemos que dejar aquello que es pecaminoso tenemos que abandonar el pecado Dios nos llama a eso también debemos decir que cuando acudimos a ese llamado cuando nosotros nos acercamos a ese llamado y hacemos lo que Dios nos ha llamado nos ha mandado pues tenemos bendición de parte de Dios sobre nuestras vidas pero esa bendición no es una recompensa o más bien no es un pago por lo que hemos hecho sino que es una gracia suya las preguntas que podemos hacernos hoy para terminar este tiempo son las siguientes hemos atendido el llamado a Dios nosotros como creyentes realmente hemos atendido el llamado a Dios al igual que los hijos de Leví hemos marchado en pos del Señor hemos dejado lo que estábamos haciendo hemos dejado todas estas cosas y hemos marchado en pos del Señor estamos atendiendo a su voz a su llamado somos conscientes de lo que significa para nuestras vidas para nuestra práctica seguir al Señor somos conscientes de lo que significa porque esto significa que muchos de nuestros sueños vamos a tener que abandonarlos porque son contrarios a la voluntad del Señor esto implica que muchos de nuestros deseos tendremos que abandonarlos porque si son contrarias a la ley de Dios estamos dispuestos a seguirle sin importar lo que tengamos que dejar estamos dispuestos a seguirle sin importar lo que tengamos que dejar lo que tengamos que cambiar lo que tengamos que corregir le estamos amando sobre todas las cosas él está allí en ese punto donde no hay nadie más como él él es el único Dios para nosotros realmente esas son preguntas que nos dejan la reflexión que nos hace Dios hoy a través de estos textos yo les invito mis hermanos a que hoy nos pongamos delante de nuestro Dios delante de su presencia le pidamos perdón por nuestros pecados como como personas sinceras que entienden que son pecadores le pidamos a Dios que nos perdone por nuestros pecados y que le pidamos a Dios que nos ayude a seguirle con todo nuestro corazón con todo nuestro ser que nos permita entregarnos a él con todo que si un día nos hallamos en ese punto que hablamos ahorita en el cual tenemos la confrontación de nuestra vida entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad podamos escoger la voluntad de Dios que si algún día estamos en esa situación donde tenemos que decidir algo tan difícil como lo que ellos tuvieron que decidir nos den la fuerza y el valor para decidir en pos del Señor les invito hoy a que oremos al Señor vamos a ponernos sobre nuestros pies amado Dios te damos gracias por esta preciosa enseñanza que tú nos has dado Señor en este día Señor como hijos tuyos al mirar una escena tan tremenda como esa que tú nos muestras aquí en el exodo tenemos que reconocer Padre que no sabríamos que hubiésemos hecho en ese punto en ese momento Señor rogamos a ti que nos ayude hoy sabemos lo que implica seguirte lo que implica seguir en pos de ti hoy sabemos que implica un amor por encima de cualquier otra cosa hoy sabemos que implica una entrega total una aceptación y un reconocimiento de tu ley de tu palabra como la norma de nuestra vida que significa abandonar aquello que está contrario a tu palabra aquello que es pecaminoso Padre muchas veces nuestro corazón idólatra pecaminoso Señor se aferra a las cosas de este mundo se aferra a una relación se aferra a un sentimiento un parentesco por encima de tu voluntad queremos hoy pedirte que nos perdones que nos limpies Señor pedirte Señor que nos ayudes a seguirte por encima de cualquier cosa Padre nosotros al igual que Pedro podíamos hoy decir Señor te seguiremos donde quiera que vayas aunque cueste nuestra vida pero al igual que Pedro te negaremos tres veces Señor si tú no nos ayudas necesitamos tu gracia necesitamos tu poder queremos pedirte que llenes nuestro corazón de amor por ti de pasión por tu palabra por tu por tu por tu ley por lo que tú nos has llamado que nos ayudes como nos estabas en Deuteronomio amarte con todo nuestro corazón con nuestra vida con nuestra fuerza Señor ayúdanos no venimos aquí a prometértelo venimos a pedírtelo Dios mío ayúdanos amarte por sobre todas las cosas de este mundo ayúdanos Señor que en medio de una decisión difícil siempre nuestra decisión firme sea seguir a Cristo ayúdanos Padre te damos muchas gracias por la palabra de hoy que nos hace reflexionar que nos muestra la realidad de nuestro corazón ayúdanos y límpianos y permítenos Señor apartarnos de todo aquello que está en contra de tu palabra permítenos seguirte con todo nuestro corazón quitar Señor de nuestro corazón toda idolatría y vivir para tu gloria Señor como como lo requiere el llamado que tú nos has hecho muchas gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén